Profesional de amplia experiencia en temas de contrataciones públicas va a tratar el tema, las posibilidades que ofrece el mercado y la determinación del valor referencial. Bien, lo dejo a la doctora. Para empezar, ¿sabes cuántos trabajan para la entidad del Estado y cuántos son los sitios privados? Creo que todos y su mayoría son los supermercados. Entonces, la clase de hoy va a tener para ustedes bastante que les va a interesar con relación a cómo los estudios del Estado pueden derivar en ese proceso de procesos múltiples. La mayoría de ustedes cotiza y participa en esa etapa en los procesos de selección. Hay veces no aumentó algo que la participación que tienen ustedes es bastante importante desde esta, desde antes de que el proceso salga de la situación. Para estos efectos, tenemos el órgano informado de las contrataciones, que en su caso es el área de abastecimiento de logística, es el OEC, órgano informado de las contrataciones. Es la ley de facultad para realizar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. De acuerdo a nuestro estudio de posibilidades que ofrece el mercado, vamos a poder determinar si el proceso a convocar y todo esto es en virtud a lo que ya les explicaron en la clase pasada. Las características técnicas, los requerimientos técnicos mínimos de la ley 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 de la ley. Era muy importante lo que Cárdenas decía la vez pasada con relación a, determinemos las características, cómo lo queremos, para cuándo lo queremos, si son entregas parciales, si son una sobreentrega y etc. Y ello va a terminar después en el resumen ejecutivo. Entonces, como les había dicho ya, ahí están las características de la usuaria, que son las transiciones, cantidad, calidad. Y algo muy importante, que ya les había dicho, me parece en la descripción la doctora Cati, que las características técnicas las especifica solo el área de usuaria. Pero producto del estudio de posibilidades del mercado, podemos modificar esas características. De repente les ha sucedido cuando han cotizado y sucede mucho con los equipos de soporte informático. El usuario pide algo a lo que está acostumbrado, no revisa si en el mercado esas características han variado. Y sucede. Sucede hasta con los equipos más sencillos, como esto seca, sucede con las laptops, que a veces te piden algo que yo considero que está bien, pero cuando sales a cotizar al mercado te dice, yo no vendo una 215, una 217. No vendo, no sé, como otra resolución, como otra resolución. Esto ayuda a que después, no en la área de logística, sino nuevamente al estudio con el área usuaria, le pregunten. Lo que acabamos de cotizar, nos indica que tiene una característica adicional, una retaja adicional, ¿la requieres o no la requieres? ¿O necesitas algo inicialmente solicitarse sus características? ¿O hay una opinión con relación a esto en las características técnicas? Justamente por los equipos que le decían, cosa pirata, se presenta una solicitud de opinión a los o relación a un instituto de mercado. Porque cuando le solicitan su cotización, le entregan ciertas características técnicas y él las observa, porque para él no estaban vigentes tecnológicamente. Sin embargo, la entidad le dice que no, que lo que ellos querían era de estas características. Pero no fue justificado. Hay que diferenciar que yo puedo pedir algo de menor de menor de menor de menor diferencia tecnológica porque de repente mis computadoras o lo que yo estoy refiriendo es para un área, o sea, el área real es solo utilizar el todo, el parrocom y demás y que no va a correr ningún, ningún, este, ningún programa que tenga que utilizar algo de menor. Entonces, en este caso, el órgano, el área usuaria dijo que simplemente quería tales características más no justificó el porque se va hasta el OCE, luego van a tener también y me parece que también no está bien en la que el OCE le dice que es correcto, que producto del estudio de posibilidades de mercado se puede perder las características que nosotros esperamos. El artículo 12 del reglamento que con esta nueva modificación no ha variado solo de proposiciones con relación nuevamente a qué debe tener el estudio de posibilidades de mercado. Con el anterior reglamento del 10-17 se establecía algunas pequeñas falencias. Este y el anterior dice mucho más que es más concreto, ¿no? Ahí nos va a establecer qué tenemos que recoger de nuestra en el estudio de posibilidades de mercado. ¿Qué agroja en el estudio de posibilidades de mercado? El valor comercial. De ahí vamos a determinar cuál es nuestro tipo de posibilidad. Vamos a verificar la probabilidad de marcas de posibilidades. También vamos a poder ver la posibilidad de distribuir la bonita. Eso es porque cuando no hay capacidad de intercargarlo para tener nuestros procedimientos. Y también vamos a poder determinar los factores de evolución. Cuando nosotros cotizamos hay muchas empresas que a veces cuando no empiezan te dicen te entrego en un menor plazo que tú solicites o te entrego un cierto periodo de garantía adicional al que tú solicitaste. Entonces, esos factores si bien es cierto no cambian el requerimiento técnico mínimo ayudan a los factores de evolución que después pueden ser premiados en la etapa de proceso de servicio. Entonces, de ahí se puede sacar mucha información de los que ustedes que son los que compitan al momento que les queden una solicitud y les van a verificar si hay algo adicional que ustedes puedan preguntar a lo que se les está solicitando. Y eso se considera para un factor de evolución posterior. Y también lo que les había dicho, ¿no? La capacidad de realizar ajustes a las características de los bienes que se va a contratar. El OSCE tiene un comunicado en el que estableció que es para cualquier estudio y posibilidad de mercado como mínimo debemos tener dos cuentas para terminar el valor oficial. ¿Qué quiere decir como mínimo dos cuentas? No quiere decir que yo tenga dos cotizaciones porque dos cotizaciones tienen que ser una sola cuenta solo que son proveedores distintos. Cuando nos creemos como mínimo dos cuentas estamos refiriendo a este tipo de características. Presupuestos o cotizaciones actualizados. Hay veces los presupuestos los puede otorgar el usuario cuando piden algo que ellos ya saben qué características tienen y cuándo va a determinar el costo. Muchos de los presupuestos y cotizaciones se reflejan cuando vemos los servicios o los dos. Ahí se establecen las partidas, los grados y normalmente se especifica cuáles son las cantidades y los fondos. Los precios que se hacen son los históricos de la compra. Si muchos de ustedes venden bienes o material médico saben que Salud tiene un histórico que tiene un manual para establecer sus estudios en el mercado en donde señala su histórico a tres años atrás. Tiene un sistema en el que cuando se compra algún tipo de medicamento inmediatamente el analista le salta cuál fue el precio de ese medicamento en los tres últimos procesos y durante los tres últimos años. Poyetos o catálogos acá nos referimos con polletos o catálogos me parece que Kathy en el caso anterior les estuvo contando del tema de los vehículos especiales que compró el Ministerio del Interior como sabrán no se fabrica el trabajo se fabrica en el extranjero y para poder establecer cuál era el valor del mercado se refirieron a ese cuento de polletos y catálogos utilizaron polletos y catálogos de las empresas que comercializaban esos vehículos en el extranjero eso es en el internet aplica lo mismo cuando no tenemos los folletos y la mayoría de las empresas tienen una página web y se pueden consultar el valor histórico que era lo de las compras propias de la entidad que era lo de salud y les sirve de costos ¿qué vamos a poder rescatar de todas estas cosas? las alternativas de comercialización sobre todo cuando se compran bienes a mayor cantidad como cuando se trata de medicamentos a mayor cantidad de compra hay veces tenemos un porcentaje mayor de descuento o cuando compramos materiales muy grandes cuyo traslado incluye un costo cuando compramos solo uno el costo del pleto del transporte va a superar hay veces el costo del bien compramos un poco más vamos a poder formatear esos costos la disponibilidad de los bienes en el tema de material médico solo hay algunas químicas farmacéuticas que tienen autorización para comercializar ciertos bienes y que adicionalmente tienen cierta autorización para podernos impotar entonces cuando hablamos de disponibilidad inmediata influye en nuestro estudio en el mercado porque vamos a poder determinar si lo vamos a tener para la fecha que tenemos entre un mes 25 días 15 días mejoran las condiciones de contratación era lo que les decía la contratación ustedes van a poder determinar si lo quieren si tienen una mayor cobertura de garantía si tienen un servicio de mantenimiento adicional si tienen de repente una clase teórica para saber cómo se emplean esas maquinarias o equipos la gente que vende los trailers o camiones cisterna para las municipalidades venden ya la capacitación a los mecánicos o una cobertura adicional todos esos beneficios adicionales lo van a arrojar sus cotizaciones y eso va a determinar el costo definitivo del proceso el estudio de posibilidades del mercado está basado como ya habíamos dicho en los presupuestos de las cotizaciones ¿qué sucede si un analista empieza a cotizar en el tema de seguros y le llega la cotización de RIMA en el mes de enero y no le cotiza AIPT no le cotiza Pro Futuro no le cotiza otra aseguradora entonces lo que pueda recibir a una cotización en el mes de febrero va a estar en el precio del cuarto en enero de repente entre enero y febrero pudieron haber ocurrido algunas vacas en la bolsa de estas empresas que normalmente se cubren a través de ellas y va a determinar que el precio de las cotizaciones iniciales no puedan evaluarse de manera conjunta tendríamos que volver a solicitar una nueva cotización entonces lo que le dicen es que deben de ser en un tiempo razonable tener una antigüedad razonable y dos obvio tienen que ser expedidas por las personas que se dediquen al grupo que se está cotizando era como que empezamos a comprar bienes de ferretería y cotizamos algunas entidades lo que hacen es cotizan a las empresas a las a las que están a la disposición y que son los multiservicios generales ¿no? crean las empresas con una determinación S.A. S.A. o responsabilidad limitada y en el objeto de la empresa dicen que se dedican a comercializar bienes a prestar servicios a importar equipos a prestar asesorías depende de todo pero lo que nos pide la norma es que busquemos empresas que se dediquen al objeto de la convocatoria ¿cómo se que se dedican al objeto de la convocatoria? no únicamente con la razón social de la empresa ni con su constitución sino adicionalmente con la experiencia y las ventas que tienen a la salud de las fuentes como habíamos hablado ya las cotizaciones habíamos señalado que dos o más cotizaciones siempre van a ser una misma fuente una misma fuente y es necesario que podamos solicitar en el área técnica su opinión eso siempre ocurre con los bienes especializados como el equipo de compu todo el material médico porque la gente que se encuentra en logística no tiene ese desperdicio la gente que se encuentra en logística lo que hace es como una mesa de trabajo le llegan los requerimientos consulta su base de datos de proveedores y lo solicita cotizaciones pero es el área usuaria quien ha decidido qué, cómo, para cuándo cómo lo quiere que va a revisar que las cotizaciones se ajusten a lo solicitado muchas veces en el equipo de cómputo cuando se piden estos racks o soportes el área usuaria siempre dice con dos racks tipo horizontal tipo vertical y cuando le llega logístico lo que va a leer es racks y no se va a dar cuenta si el costado es horizontal vertical de tal ancho de tal alto y por lo tanto corresponde que sea el usuario que conoce el tema que lo revise que pueda determinar si está correcto si se encuentra bien o no se encuentra bien y ahí el área usuaria puede trasladar esas cotizaciones el órgano de cargo de las contrataciones va a trasladar al área usuaria las cotizaciones para que se pronuncie o no solo compete también al área de abastecimiento del área usuaria sino también el comité el comité no es la etapa de estudio del mercado pero sí cuando tomó un proceso de selección si es evidente a todas luces que el precio no se refleja en el mercado va a poder la revisión va a poder pedir la revisión por el área de abastecimiento el valor histórico como les había contado el histórico son las compras de cada entidad tenemos la convocatoria de hacer limpieza para una municipalidad estos servicios son periódicos y permanentes una municipalidad no se va a quedar con el servicio de hacer limpieza entonces los convocan convocan procesos de un año o convocan procesos con duraciones de plazo de dilución de dos años y lo que van a hacer es simplemente mirar en su histórico y revisar cuánto me costó mi servicio de hacer limpieza el año pasado cuánto me costó mi servicio de vigilancia el año pasado y ahí van a poder determinar cuál era el histórico el salud la municipalidad los ministerios en el caso de seguros o compra de útiles siempre se refieren al histórico para utilizar como otra cuenta adicional los precios de consulta del SEAC esto es la bandera de todo logístico cuando revisen un proceso de selección se van a dar cuenta que cuando no tenemos otra cuenta en la que recurrir siempre colocamos consulta del SEAC y hay veces hay ránica el error porque yo como entidad puedo pedir determinada cosa con ciertas características o sin un proveedor o no por el cuerpo y ante un contrato firmado y está publicado el SEAC y la entidad tiene características similares de repente no idénticas y la entidad pero no va a ser el mismo costo si es que yo pido lo mismo en un servicio para tres meses y la entidad lo pidió un mes no es lo mismo si él pidió mayor cantidad de volumen y yo pido menor cantidad de volumen entonces la cuenta del SEAC en realidad ahí todavía tenemos una dificultad en la norma no debería ser considerada si es que no son idénticos lo que dice la norma es que deben ser similares y permite a los logísticos porque ya está hecha la norma considerarla como una fuente más pero en realidad hay veces genera muchos errores porque consiguen la cuenta de la cotización de la persona que están acostumbradas o a la que van a direccionar la compra y colocan como referencia una fuente más que simplemente el histórico deseas es estructura de costos la estructura de costos está relacionada cuando yo tengo un área de ingeniería o un área técnica que me puede hacer un discregado de todas las partidas que van a incluirse en el servicio o en la compra del bien me van a incluir el pleno el transporte los seguros y demás y voy a poder establecer cuál es el costo final pero no lo voy a poder establecer cuando se trata de un servicio especializado una consultoría y demás yo no voy a poder determinar cuando una única obra y una especialista con el know-how que me va a desarrollar entonces esta se utiliza para ese tipo de cosas cuando tenemos bien detallados los componentes y las partidas y es el reflejo de lo que nosotros llamamos el expediente técnico en el caso de otras un expediente técnico que se dedica a una obra sabe que el expediente está compuesto por las partidas de entrada y demás y todo está detallado y todo tiene unidad a medida y el precio final pluralidad de marcas impostores esto es demasiado importante toda vez que de ahí las entidades a veces demuestran que no habría pluralidad de impostores y sacan los procesos exonerados por proveedor único normalmente los procesos exonerados por proveedor único el salud tiene una enorme gama de proveedores únicos por el tema de que les digo salen a cotizar y no hay muchos laboratorios autorizados o químicas que puedan estar importando aires en medicamentos entonces entra el monopolio del mercado y solo hay uno o dos y termina siendo siempre el proveedor único pero no puede aplicarse en otros supuestos en los que simplemente no conseguimos cotizaciones mandamos a cotizar ciertos productos equipos y nadie cotiza si no nos cotiza no es que no existan proveedores en el mercado lo que existe es que hay proveedores que no quieren contratar con el estado ¿por qué? porque el estado no te paga contra entrega el estado te paga después de tantos días de la conformidad después de la conformidad todavía pasa al área de tesorería o al área de la administración y puede demorarse aún más tu cheque entonces la gente entonces la gente que contrata con el estado sabe que su costo final tiene que tener incluido algún monto que haga que sea más interesante su venta y algunos simple y llanamente no quieren cotizar entonces ahí tenemos nosotros que establecer por lo menos los especialistas en el área lingística el tema es si existen postores enviamos enviamos un montón de cotizaciones no han querido contestar existen probadores en el mercado claro existen compras entre privados podemos revisar los índices de precios al consumidor para demostrar que existen esos servicios y se están vendiendo pero no están interesados en contratar por una determinada entidad los ajustes a las características y condiciones de lo que se va a contratar era lo que les hacía normalmente algunos usuarios tienen una computadora de tales características o tales capacidades y demás y cuando salen a cotizar en el mercado resulta que hay una mucho mejor hay un equipo más potente tiene mejor memoria mejor resolución y por lo tanto el que ya estaban pidiendo estaba desasado y nos hace que tengamos que variar las especificaciones ahora ocurre en el tema de bienes y podría ocurrir en el tema de servicios puede ocurrir en el tema de servicios ¿por qué? porque la empresa que me presta algún tipo de servicio puede haber desarrollado alguna técnica mejor a la que estamos acostumbrados en el tema de las las autopistas la pinback las rayas guionadas que aparecen se hacen con una pintura especial con una máquina especial y normalmente se pide lo básico digamos que en el mercado hay una empresa que trabaja con esa misma máquina